En Atas Club nos encontramos en el Coliseo Romano, una de las siete maravillas del mundo. El Coliseo Romano también es llamado el Anfiteatro Flavio. Este coliseo funcionó durante 500 años. En la arena los gladiadores daban su vida para ofrecer un espectáculo a los reyes y a la clase alta. Invitamos a todos a conocer este lugar monumental e histórico. Como observamos, la estructura del Coliseo se ha ido deteriorando con el paso del tiempo y también de los terremotos. Vamos a observar el interior de la arena donde estaban las jaulas de los gladiadores y de los animales. Listos para combatir.